Cadena 30, la televisión más abierta. Y justamente respecto a la violencia en Michoacán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que no es una salida la propuesta del PAN en el Senado de desaparecer los poderes en ese estado, en Michoacán. Durante una reunión regional de seguridad en Colima, Osorio dijo que existen poderes constituidos que están trabajando y por el contrario, comentó, debemos mandar el mensaje muy cierto de que hay estrategia y buenos resultados en Michoacán. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.